Hola, soy Santiago Vázquez. La felicidad en el trabajo y la vida es un libro que está destinado a todas aquellas personas que quieren ser felices y creen que el objetivo y conseguirlo dependerá de alguna parte de ellos. Yo no creo que podamos aprender a ser feliz como quien aprende a andar en bicicleta, a hablar un idioma o aprende a hacer ecuaciones o derivadas o integrales. Pero sí creo que podemos aprender a ser un poco más felices. ¿Cómo? Pues aumentando el nivel de conciencia y considerándonos responsables, abandonando el victimismo. El victimismo que nos lleva a echarle la culpa a los demás a las circunstancias de que no conseguimos ser feliz. Bueno, en este ámbito creo que el trabajo es fundamental para alcanzar nuestro nivel adecuado de felicidad, básicamente porque ocupa un gran espacio en nuestras vidas y desde luego que cuando no tenemos trabajo aumenta nuestra ansiedad y en definitiva afecta nuestro estado de ánimo. Las emociones están marcadas por nuestro pensamiento y la capacidad de gestionar a nuestro pensamiento va a ser y es fundamental. Martin Seligman es considerado el padre de la psicología positiva y nos dice que la felicidad consiste en la identificación y cultivo de nuestras fortalezas, es decir, saber que se nos da bien y utilizarlo de forma cotidiana en el amor, el ocio, la educación de los hijos y la familia pero también en el trabajo. Posiblemente ver el trabajo como una fuente potencial de felicidad sea una auténtica revolución en una nueva era. En definitiva, el trabajo se ha visto siempre como aquello que nos impide hacer lo que nos apetece y lo que nos gusta hacer. Es lo que nos impide dedicar el tiempo a aquello que nos gusta. Sin embargo, lo cierto es que las investigaciones no dicen que existe una gran correlación entre altos niveles de bienestar y satisfacción con lo que hacemos cuando esto supone un esfuerzo. El camino que os propongo es iniciar el yo flexible, el yo conmigo, el yo contigo y también el yo feliz a través de aquellos elementos que la psicología positiva que se encarga de estudiar la psicología que funciona del comportamiento humano nos proporciona como claves contrastadas científicamente que son comunes a las personas que presentan mayores niveles de satisfacción con la vida. Creo que vale la pena.